Buenas tardes, buen mediodía mejor dicho, ¿cómo andan? Bien, mucho gusto. Bueno, cuéntenos acerca de lo que están ofreciendo ustedes. Nosotros somos una cabaña pícola de la ciudad de San Salvador, provincia de Entre Ríos, de acá a 130 kilómetros, y producimos reina fecundada. Hacemos envío a todo el país, tenemos clientes por toda la Argentina y países limítrofes, enviamos a todas las provincias de Argentina. Y bueno, venimos contentos que se hizo otra vez la expo, para compartir experiencias con los clientes, para conocer futuros clientes nuevos. ¿En qué consiste la producción? Nosotros lo que hacemos es producir una reina, por ejemplo, que está acá adentro, y tiene cuatro o cinco abejas de compañía, y la enviamos a cualquier destino que el productor quiera. Esto es el inicio de una nueva familia. A partir de acá se genera una colmena con las características que es de nuestra línea, de reinas del litoral. ¿Cómo se mide la competitividad de la abeja reina? Se mide en campo. Digamos, hay reinas que generan una población, que generan una población, las reinas que realmente son superiores a otras colonias, que generan otras reinas. Y bueno, la característica de nuestras abejas es una abeja híbrida, con mucha adaptación a diferentes climas y regiones. Entonces, digamos, apostamos a eso, a la variabilidad genética, pero bueno, en su mayoría están compuestas por subespecies de origen europeo, la abeja que tenemos. Les agradecemos a todos, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes. La gente de San Salvador presente, esto es parte de lo que se está viviendo en este galpón, en donde se están dando las exposiciones más importantes respecto de esta expo. Mas ya en minutos vamos a retomar el contacto.